¡Ca calle, calle! ¡Diño, Toni! ¡Y tiene comida! ¿Pero cómo le dijo que me dé? ¡No le puedo quitar porque sería abusar! ¡Toni! ¡Toni! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola es las 4 y 45! ¡No, no! Te estoy diciendo ¡Hola! Te estoy saludando, no te estoy preguntando la hora. ¡Hola! ¿Tienes comida, cierto? ¿Tienes comida? Sí, sí, sí Pero no es cualquier comida ¿No es cualquier comida? ¡No! Es carne en lata ¿Carne de lata? ¡Sí! ¡Carne de lata! ¡Dame! ¡No! ¡Dame que yo ya llevo como 3 días que no como! ¡No! ¡No me va a dar! ¡No! ¡No me va a dar! ¡No me va a dar! Me va a dar... ¡ay! ¡La flanta! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Ay! ¡ Bueno! ¡Eguida! Mi carne de lata Yo siempre he probado Atún de lata Sardina de lata ¿Y tú de dónde sacaste esta carne de lata? Del patio de mi casa Que a mi papá le pone veneno a las latas Y a los latones Teatro de la calle ¡Bienvenidos! ¡Mesero Lerolero! Buenas tardes, dígame usted caballero Buenas tardes, mercero Lerolero Sírvame un encebollado Con bastante pescado Que quiero salir empachado ¡Qué pena! Se ha terminado el encebollado Pero nos queda un buen arroz con guisado ¡Pero que esté bien preparado! Enseguida, mi estimado ¡Cierto! Se nos ha acabado el guisado Pero me queda un arroz Y un caldo con pata de pescado ¡Vaya por el mandado! Enseguida, mi estimado ¡Qué rico! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Ando, chira! ¡Se me hizo el día! ¡Mi primer pato! ¡Aquí está la plata regalada! Voy a usar mis encantos femeninos Que nunca nos fallan Joven ¿Me puedo sentar a su lado? ¿Cómo digo? ¿Me puedo sentar a su lado? ¿A su lado o morado? No importa, me gustan todos los colores ¡Ay, qué gracioso! ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? No, yo no me llamo ¿Cómo yo me voy a llamar? Cojo el teléfono, Marco Yo mismo me contesto ¡No, guapo! Guapo, lo que quiero decir es que ¿Cuál es su nombre? Me dijo guapo Me dijo guapo Me dijo guapo Yo me llamo Gordillo Me dio hambre ¿Y no que no te llamabas? Disculpa ¿Y cuántos años tienes? Perdón, no te escuché bien ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años yo tengo? Sí Bueno, yo tengo 25 Tuviera 26 Si no es que un año pasé enfermo Pero me imagino Que ese año que pasaste enfermo Tu esposa te tuvo que ver cuidado No, no tengo esposa ¿No tienes esposa? Pero has de tener novia No, tampoco tengo novia ¿De verdad? Y no te gustaría ser mi novio ¿Cómo va a ser mi novia Si ni la conozco todavía? Ay, pero nos podemos conocer ¿De verdad? Sí ¿Y eso? Lo que pasa Es que yo fui campeona En las marchas atléticas De las olimpiadas ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Que también fuiste atleta De las olimpiadas? No, yo no fui atleta de las olimpiadas ¿Y entonces por qué corres tan rápido? Yo soy arranchador ¡Ay, ay, ay, ay! El verdadero teatro de la calle Miguel Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué es Miguel? Aquí esperando a Bravo que tal vez que llegue y llegue no llega nada hoy Habla cero, ¿sí te dijo que venía? Sí, hace 10 minutos y nada, que llegue Oye, este man ¡Ey, muchachos! ¡Este es Bravo! ¡Este es Bravo! ¡Qué gracia! A los años, a los años Oye, sí, a los años Ya que llegaste vamos celebrando ¡Vamos a tomar agüitas milagrosas! ¡La plena! ¡Vamos a tomar agüitas milagrosas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a tomar? No, 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 no O sea, sube el árbol y madura ¡Ya! Un minuto de silencio, por favor Miguel ¡Miguel! Miguel Permíteme decir que me siento orgulloso de ser tu amigo Tienes ese corazón tan noble Sientes el dolor de otras personas cuando pierdes a un ser querido, a un familiar Braulio La que va en ese taú Tenía 15 años viviendo conmigo Lo único que puedo hacer es un minuto de silencio darle ¡Pero ya pasó el minuto! ¡Vamos a tomar agüitas milagrosas! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!